Nosotros hemos hecho una mini-gacetilla después de los hechos acontecidos que son de público conocimiento y están en boca de todo, concretamente la detención de Julio De Vido, y bueno, todo lo que tiene que ver la coalición cívica con esa detención y sobre todo la figura de Inlita Carrió. A raíz de eso, nosotros hicimos un comunicado, obviamente, porque estamos orgullosos de pertenecer a este espacio y felicitando a toda la labor desempeñada y reconociendo toda la labor desempeñada por Elisa Lilita Carrió en estos ya 13 o 14 años, desde que empezó con las denuncias de corrupción. Bueno, en su momento no se le daba crédito, de parte del gobierno obviamente que no, pero de parte de la población tampoco se le daba crédito, lamentablemente. Y no solo que no se le daba crédito, sino que se la descalificaba y se la maltrataba, se la perseguía con juicios, se la intentó meter presa, ella se quitó los fueros, fue a juicio, salió absuelta, porque obviamente no tenía nada para esconder. Y bueno, después de tantos años, la verdad triunfó. Y el camino se hizo lento y lo que es una pena es no haberla escuchado a tiempo, porque si a lo mejor esto que ocurrió ahora hubiera ocurrido hace 7 o 8 años atrás, el país... Y habría sentencia, seguramente. Y más allá de Julio de Vido en sí mismo, el país no sería el que tendremos hoy. El país no estaría tan mal como está hoy si hubiéramos parado la corrupción hace unos cuantos años atrás, porque el desfalco que han cometido hubiera sido mucho menor, el saqueo que han hecho con este país. Sí, por ahí que, claro, cuando decíamos muchas veces que la corrupción mata, haberlo parado a tiempo, quizá hubiésemos evitado el problema de la masacre de 11, y demás, que podría haber sido evitado. Lamentablemente, todo eso debemos reflexionar, como también una gran cantidad de muertes que muchas veces no se habla, pero muertes por inanición, por falta de alimentación, especialmente en el norte, ¿por qué? Porque faltaba el dinero que se estaban llevando por otro lado. Sumado no solo a las deficiencias de gestión, sino que se había robado muchísima cantidad de dinero. Y bueno, todo eso fue un poco de falta de oído. Igualmente, en todas estas cuestiones a veces, por ahí, si un conductor se te duerme, no es la culpa de la empresa de micros que el tipo se durmió. Sí puede ser, a lo mejor, que está sobrepasado en horas de viaje y demás, por ahí hay esas cosas. Pero termina siendo, como Cromañón, el culpable la cabeza. Sí, claro. En el caso de... O sea, en el caso de la masacre de 11, la justicia lo ha dictaminado así. A ver, más allá de lo que pensemos nosotros, lo que podamos valorar, de acuerdo a lo que escuchamos en la tele, que a veces puede ser, que nos pueden inducir desde la televisión a que tenemos... O opiniones distintas. O opiniones distintas. Pero si nos regimos concretamente por lo que la ley ha dicho respecto a la masacre de 11, acá hubo mucha culpabilidad de parte del Estado. Y cuando hablamos del Estado, obviamente caen los funcionarios del Estado, los que están presos y los que están cayendo. Hay que ir de abajo hacia arriba. Porque había un sistema de corrupción enquistado en el Estado. A ver, no era un hecho aislado. Debido, era la cabeza de todo el sistema de corrupción que había dentro del Estado. Porque tenía superpoderes que se le habían dado y manejaba absolutamente todo. Se manejaba absolutamente todo. O sea, desde el Ministerio de Planificación, desde hacer cine, películas, trenes, pavimento, obra pública, lo que sea. Todo salía de vivienda, todo salía... Cosas que tenían que ver con la planificación y la obra pública, cosas que no tenían nada que ver, pero que se le habían dado, asignado, bajo el paraguas del Ministerio de Planificación, porque la cabeza era debido. Todo pasaba desde ahí.